Hola, en este nuevo video hablaremos de las esperadas tradiciones de fin de año, si no las conoces aquí te compartiremos algunas. 1. Las lentejas el presente de monedas de oro. Esta es una tradición italiana de siglos de historia. Los romanos regalaban lentejas en estas fechas con el objetivo que estas se convirtieran en monedas de oro. Además, si el regalo se hace con sinceros deseos de prosperidad y salud, el presente será mayor. Ahora no olvides incluir un plato de lentejas en la cena o podrías agregarlas a la ensalada, y esperemos que funcione. 2. Una uva por cada campana. Esta tradición se trata de acompañar las campanadas de la iglesia que anuncian la llegada del año nuevo con 12 uvas, una por cada campanada que representan la llegada de las 12 de la noche y también una por cada mes del año. Lo más supersticiosos aseguran que aquel que logre comerlas en forma sincronizada con las campanadas, le espera un gran año. 3. La ropa interior de colores. Si tu atuendo lo permite, el festejo de fin de año vívilo con ropa interior roja o rosa por estos lados. No hace falta ningún otro requisito, solo que tenga el color de la pasión. Esta tradición, más extendida en España, asegura que al usar este color en nuestras partes íntimas, nos aseguraremos un año lleno de amor. Hay otros colores que también nos traen buenas vibras. Las bombachas amarillas prometen traernos dinero, y las azules, gozar de buena salud. Y si querés tener aún más suerte, arranca el año con ropa interior nueva. Probemos. 4. Soltera bajo el muérdago. En tiempos antiguos, resultaba increíble que esta planta permaneciera tan verde durante las festividades del hemisferio norte, cuando es pleno invierno. Entonces, se creía que era una planta mágica que tenía poderes especiales. Por eso, se convirtió en un símbolo de buena suerte, tanto como para los enamorados, que suelen besarse debajo de él para proteger su relación, como para las solteras, que ponen frutos del muérdago bajo la almohada durante la noche de Año Nuevo para atraer a una pareja. Espero que te haya gustado mi video, no olvides compartirlo y suscribirte a mi canal para ver más videos interesantes.